Un intercambio cultural realizó la Municipalidad de San Javier y de Parral. Es por eso que cerca de 50 personas visitaron la comuna del Maule Sur para dar muestra de los talentos en distintos ámbitos. Folclor, rancheras, temáticas distintas, un sinfín de espectáculos gestionado por el Consejo de la Cultura y las Artes del Maule en la microzona 1 que cubre a Molina, San Clemente, San Javier y Parral.